Manu Gix no cree que Amaya y Alfred puedan ganar Eurovisión 2018 El programa de Telemadrid, Madrid Directo, fue el que entrevistó al director musical de la Academia, Manu Gix, el pasado viernes 16 de marzo. Gix hizo unas declaraciones respecto a la gira de los concursantes de Operación Triunfo y, por supuesto, sobre lo que sucederá en Eurovisión con los representantes de España, nuestros Amaya y Alfred.Rafa Rodrigo fue el encargado de entrevistar a Manu Gix. El músico expresó que se estaba poniendo muy nervioso antes del concierto de Madrid el pasado 16 de marzo en el Palacio de Vistalegre. Lejos de que todo quedara ahí, también confesó que tenían muchas ganas de tocar en Madrid, después del grandísimo éxito del show ofrecido en Barcelona.Gix expresó el deseo de que la gente les recibiera igual de bien que en la ciudad Condal, y que estaba con muchas ganas de tocar y que los niños brillen como ellos saben hacerlo, comentó. Respecto a la gira, el director de la Academia dijo que estaba encantado, porque en un principio se imaginaron que la gira solo tendría cinco o seis conciertos, pero que a día de hoy llevan más de 15 y todos los que vendrán. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Gix destacó que están encantados con el éxito, con la respuesta, con lo rápido que se están vendiendo las entradas y lo más importante, para mí, es lo bien que los chicos lo están haciendo, que parecen artistas profesionales y que demuestran unas tablas tremendas, argumentó. ¿Qué es lo que se está haciendo? Sin embargo, la inesperada respuesta la dio cuando se le preguntó por Eurovisión. El periodista le preguntó lo que pasará con Alfred y Amaya en Eurovisión, a lo que Gix contestó, yo no quiero chafar los ánimos de nadie, pero ganar creo que no. El motivo que dio de su respuesta fue que le parece un reto imposible ganar Eurovisión, pero finalizó diciendo que quedar entre los diez primeros sería un éxito apabullante. Esto fue lo que declaró el director de la Academia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Desde Api FM no sabemos si ganarán o no, pero desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo y ánimo para su actuación. A por todas, chicos.